en el video de hoy vamos a averiguar de forma remota la ip publica de cualquier dispositivo y asi conocer la ubicacion aproximada la marca modelo o version de android del dispositivo hoy no vamos a ver como viene siendo habitual una aplicacion android sino que vamos a ver una pagina web esta que estamos viendo y que aconsejo abrirla en modo ordenador en modo pc pues hay algunas opciones que no aparecen con la web en formato android bien lo primero de todo debemos registrarnos aportando un correo electronico asi que nos registramos aqui y yo ya tengo una cuenta creada asi que inicio sesion y una vez hayamos iniciado sesion nos aparece una barra donde vamos a introducir un enlace y este enlace puede ser una imagen de google o una web que venda algun producto que sea del interes de la persona del que queremos averiguar su ip publica yo voy a poner por ejemplo una foto de un ferrari y pulso en compartir este enlace de la foto del ferrari ahora volvemos a la web y pegamos el enlace y pulso en create url en esta pagina me aparece arriba la direccion original y justo debajo la que debo enviar a la victima o la persona que quiero saber su ip y si no te gusta la url que pone grabifi.link pues para no levantar sospechas podemos cambiarla por esta lista de aqui asi que yo por ejemplo voy a marcar la de abajo del todo y ya vemos que cambia el dominio si aun asi no nos gusta los dominios podemos elegir estos acortadores que tambien modifican el enlace el unico inconveniente de usar acortadores es que luego cuando pulse la victima el enlace nos va a aparecer primero la ip publica del servidor del acortador y luego apareceria la ip publica de la victima o nuestro amigo tambien mencionar que si queremos que nos avise por email cuando pulse el enlace activamos esta casilla y nos llegaria a la carpeta de correo spam las notificaciones cuando esa persona abra el enlace asi que simplemente copiamos el enlace y lo enviamos como nos venga mejor ya sea whatsapp telegram o enviando un email a nuestro amigo tu eliges el metodo que prefieras yo mostrare como funciona enviando el enlace por whatsapp y ahora la victima pulsa sobre el enlace y si os fijais durante un momento aparece en la barra de direcciones la url de la web que va a logear su ip y luego ya nos aparece la foto del ferrari y esto como ya digo sirve para cualquier enlace como puede ser alguna web que venda algun articulo que sea del interes de nuestro amigo bien ahora vamos a la web de gravify pulsamos en logs y como vemos yo he hecho ya algunas pruebas y en esta categoria tengo algunas webs arriba me aparece que el enlace se ha abierto con whatsapp como era de esperar pues lo envio por whatsapp y aparece incluso la version de whatsapp y justo debajo aparece la localidad que pone torremolinos españa y a la derecha la version de android que es 5.1 y la marca que es un meizu modelo mx5 estos datos suelen ser bastante fiables no suelen fallar y como vemos acierta totalmente en la marca modelo y version de android el numero de ip publica nos va a proporcionar una ubicacion aproximada asi que la copiamos y buscamos en google mapa ip publica y nos aparecen varias webs yo entro en esta primera y pegamos la ip y podemos ver en el mapa la ubicacion pero esta ubicacion es la que nos proporciona el servidor donde esta conectado a internet el dispositivo de nuestro amigo que quiere decir esto pues que la ubicacion no es totalmente exacta en mi caso varia unos 500 metros de donde estoy y con algunas pruebas que he hecho varia incluso algunos kilometros y en otras pruebas ha dado la direccion totalmente exacta asi que es un metodo para saber facilmente la ubicacion aproximada de alguien y saber que dispositivo tiene bueno pues hasta aqui el video de hoy nos vemos en un proximo video hasta pronto y y